Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Estamos afrontando ya la recta final de la temporada 17 de abril Nos queda nada y menos, 7 partidos de liga y las semifinales de la Champions Una hipotética final también por delante Vamos a ver que es lo que nos queda en juego, aunque ya es poco Ya es poco, nos queda en Real Sociedad Valencia, Liverpool en este mes de abril Y ya en el mes de mayo, el último, Mallorca, Liverpool, Atlético, Celta, Barça, Granada Probablemente sean dos episodios Y vamos a comenzar hoy, tendremos Real Sociedad Valencia, Liverpool, todos en visual Después el Mallorca Y entiendo que también veremos el partido de vuelta a otra Liverpool, yo diría que sí Así que chicos, no vamos a perder más el tiempo Vamos a darle a este final de temporada que se viene, que va a ser increíble Vamos a ver la hora de prensa previa, enfrentarnos a Real Sociedad segundos clasificados Cuidado, están cerca, es un equipo que ha hecho una gran temporada Pero yo creo que se va a llevar, que se la va a llevar, se la va a llevar la Real Sociedad Creo que está 11, dejaríamos a la Real a 14 puntos, eh Bastante lejos ya, bastante lejos ya El título ya casi, casi cerrado Que es que hay un... Es que estas preguntas yo no las entiendo ¿Crees que hay aún hay opciones de ganar el título? Vamos a ver, si soy primero con 11 puntos de ventaja, ¿cómo no va a haber opciones? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿O qué? Hay mucho periodista que sí, que es bastante tonto, sí Bueno, 11 de ventaja con la Real y con el Atlético 15 menos el Barça Aquí esto se va a solucionar por la vía rápida La vía rápida es ganar ahora a la Real, dejar a la Real a 14 puntos Y con suerte el Atlético pierde o empata en esta jornada Y ya lo dejamos esto más que sentenciado ¿Voy a hacer rotaciones? Sí Venimos de jugar a la Champions y de meterle al Atlético de Madrid precisamente Siete goles Pobre tío, siempre me pasa No sé si os pasará, no sé si tomaréis galletas avena, tío La avena, tío, la galleta de esa avena Estas, tío, si te queda de aquí clavadas en la garganta Es como, tío, joder, me ahogo, me muero Me muero aquí Bueno, Roques al campo Sí, voy a quitar a Holland y voy a quitar a Mbappé Sí, sí Sí, oye, hay que hacer rotaciones, oye Hay que hacer rotaciones de vez en cuando Venga, Rivera al campo, no, no, no Rivera y te digo más Moraes Rivera y Moraes Bueno, me ha movido un poquito el equipo, ¿no? Yo creo que está bien Creo que voy a mover el equipo de vez en cuando Mira, nos vamos a llevar a Solberg Al chaval Nos vamos a llevar a... No, Mbappé, no, a Menéndez Nos vamos a llevar a Menéndez Y me voy a llevar a Maldonado, ¿por qué no? Venga Rotaciones, chicos Bueno, espérate Bueno, Maldonado igual no Me he llevado bastos Joder, y Blanco también está afuera Espérate, que igual no me he llevado tantos en la cantera, ¿eh? Espérate, que igual no me he llevado tantos Le dejamos a bastos fuera, total No, no, no voy a tener que cambiar de portero Vamos, sería un drama que yo tuviese que cambiar de portero en un partido Reasociar a Madrid en Onoeta Vamos A ganar Al segundo Qué bien Vámonos Ahí está Roques Con Marco Asensio Que hace el primero Vámonos Buena jugada ahora de izquierda a derecha Marca Vinicius Qué bien lo ha hecho Vinicius Qué bien lo ha hecho Vinicius Yéndose de ese Dejando el balón para Ribera Que entraba desde atrás Para hacer ya El tercero Justo antes Del descanso Buena primera parte Buen partido de Vinicius Que no estaba No está teniendo su temporada más Fácil Digamos Y oye Buen gol de Ribera Morales que ha iniciado jugada Bien, también los laterales llegando Tío, muy buen partido Pues ahora que verá esto chicos 0-3 ganamos a la Real Segunda parte muy tranquila No hemos hecho casi nada la segunda parte Pero bueno Tampoco hacía falta Ha jugado Solberg Ha jugado Menéndez Los chavales de la candela Ahí teniendo minutos Un partido que ya estaba decidido ¿Y qué decide la liga? Pues Pues hombre Pues sí Sí, sí, sí Porque el Atlético Ha empatado El Atlético Ha empatado Está a 13 puntos A 14 La Real Sociedad Y queda ganado El mismo juego 18 Pinta muy bien Pinta muy bien Tocador al Valencia También el Valencia En Puestos europeos Veo que hay tiempo Entre el Valencia Y Liverpool Pero aún así Vamos a hacer Algún que otro cambio Es verdad que ahora Acaban de descansar Holen y Mbappé Pues hombre No va a descansar Dos partidos seguidos Eso tenerlo claro Pero No sé Alguno habrá que Alguno habrá que Sí que pueda descansar ahora Que no lo haya hecho antes Y que a lo mejor Este un poco cansado Bueno cansado creo que no va a llegar ninguno Porque ha habido una semana libre Pero Pero bueno Ahora Ahora vamos viendo Ahora vamos viendo Por ejemplo Vinicius Asensio Probablemente Queden fuera Y alguno más Alguno más A ver Que tenemos por aquí Vinicius Venga puede tener minutos cubos Puede tener los Hendrix Puede tener los Bastos En lugar de Casemiro Porque no Y alguno más Bueno Camavinga Descontento Nada Camavinga Minutos para ti Blanco ¿Cómo estás? Venga Blanco también a jugar al campo Camavinga y Antonio Blanco en este partido Valverde por si acaso Quédate en el banquillo Anda Quédate por si acaso Me llevo a Roques Me llevo a Rodrigo No Roques está así un poco Está un poco cansado Pero me lo llevo igual Me llevo a Rodrigo Asensio no creo que sea necesario Me puedo llevar a Moraes por ejemplo Y así yo creo que estamos Más o menos bien Sí Sí Bueno Tapamos un poquito el equipo Algunos cambios Algunas rotaciones Para enfrentarnos a un Valencia Que está compitiendo en Europa En esta temporada Que tiene a Blaovic en punta Cuidado Hostia Blaovic en punta Es Valencia Joder Tiene Valencia ahí Delante no De nivel Un nivel que quizás no le corresponde al equipo Porque están en mitad de tabla Pero bueno Valencia-Real Madrid Chicos Vamos a por este Partido Bueno Ya está Pues ya está Si es que Jolán se lo hace solo Tío Recorte Deja al central tirado Y Golazo Golazo a la escuadra Que bien Que pasillito quedado ahí Para Hendricks Que hace el 0-2 Otro más No paramos chicos Ahora es el Mbappé 0-3 Pues 0-3 al descanso chicos Mbappé Hendricks Holand Y el que venga Y el que venga va a marcar gol Porque es que estamos arrasando con todo ¿Cómo? Bueno Iba en una contra aquí el Valencia Parece que ha hecho una entrada Y se ha quedado roja Ya había pasado el balón Incluso el jugador Bueno pues Nos quedamos con lo menos Los últimos 15 minutos A ver si no nos marca Buen partido chicos Ganamos 0-3 al Valencia Ha sido un partido como el de antes ¿No? Sentenciamos en la primera parte Con 3 goles Y la segunda Relajamos bastante el nivel Tampoco le voy a exigir nada al equipo Tenemos ahora la Champions Y joder con 3 goles Imagina es hora ¿No? Para ganar Al Schaaf se perderá un partido Será el siguiente de liga No sé otra quién es Pero bueno se lo perderá Lo importante Que los jugadores siguen descansados Al partido contra el Liverpool De hecho Párate ¿Cómo están ahora? Ahora están bastante bien Pero no me vayas a meter a entrenar Espérate Espérate No me vayas a meter a entrenar A los que están cansados Que te veo venir No A Varela no me lo vayas a meter a entrenar Eres tonto No A Varela no No me vayas a meter a entrenar Quítame a Varela Espérate ¿Cómo se quita esto? Veo jugadores Jugadores y quítame a Varela de aquí Estamos tontos No Varela no Varela no entrena más Varela déjalo tranquilo Varela déjalo tranquilo Que entrene Que entrene el cubo Yo que sé Que entrene el cubo Que entrene el cubo Que está en 100 Y lo que se vaya a cansar ahora Lo va a recuperar en el día de descanso Claro A ver Antonio Blanco con 87 Y Valverde con 94 Tampoco me los pongas a entrenar Es que estas son las cosas que dices Oye ¿Qué está haciendo el juego? Por eso Antonio Blanco quítalo también Ponga Bastos por ejemplo Tío Me da igual Y aquí en el último Solver y Maldonado Me dan bastante igual Pero no me pongas a entrenar a Roques Que no sé Igual me Me da igual Roques da igual Vale Roques da igual Ok Pues ya está Quítame esto Ya me lo puedes poner otra vez en saltar Campeones de Copa de España Atlético de Madrid Ganado la Copa Pues mira Se va a llevar Se va a llevar un título Al Atlético de Madrid Vamos a echarle un ojo ¿Cómo ha sido esa Copa? Por curiosidad ¿Cómo ha sido la Copa? A ver Me echó al Barça en octavos El Granada se cargó al Barça en cuartos Muy bien Pasó el Atlético Pasó el Eibar en Benalty Contra el Burgos Pasó la Real Sociedad cargándose al Villarreal Después hubo un Eibar Atlético de Madrid Donde el Atlético de Madrid He metido 8 goles al Eibar Joder Eso sí Después se llevaron 12 nuestros Vengamos nosotros al Eibar Yo vengué al Eibar Y el Granada Que se cargó la Real Sociedad En la final ha sido el Atlético de Madrid Granada Vaya Copa del Rey Bueno El Atlético que es campeón de Copa Sí mira Se lleva un título Después de llevarse 12 goles en la Champions Y de quedar bastante lejos En la Liga Por lo menos se lleva la Copa Algo es algo El Barça ni eso El Barça ni eso A ver Venís a una victoria contra el Valencia ¿Crees que el Liverpool hará uso de la agresividad? No, no creo La verdad No veo al Liverpool un equipo agresivo ¿Podríamos mantener el ritmo? Sí, podríamos mantener el ritmo No entiendo esta pregunta del Liverpool Porque el Liverpool iba a ser un equipo agresivo El Liverpool es un equipo que juega bastante bien al fútbol No sé No sé Se han puesto un poco nerviosos ahí en la prensa Se han puesto un poco nerviosos Y no sé por qué Bueno, estamos perfectos Estamos perfectos, chicos Vamos al lío Liverpool-Real Madrid Mientras sentamos al partido A ver si me ponen por aquí a la línea nacional A ver si lo vemos Alisson Alexander-Arnold Geray Robert Ibáñez Robertson Marcos Llorente Pedri Renato Sánchez Kiesa Kulusevki Y Mane Ese es el 11 del Liverpool El nuestro El que ya conocéis todos Vamos a por la victoria en Anfield Al palo Holland El rechace No, no lo vamos a ganar Vamos Ahí está Casi la última de la primera parte Buena combinación que acaba con Holland Haciendo El primero Vale, bien Bien Buena primera parte Mejores que el Liverpool Y Holland Que ha tenido dos ocasiones Una al palo Y la otra dentro De momento ganamos al descanso Y confío en que vamos a seguir así Vamos Ahí está esa jugada de Vinicius Jr. Apareciendo en el momento clave de la temporada Y Asensio Que no para de marcar en la Champions ¿Verdad? Acabó el partido, chicos Ganamos 0-2 en Anfield Dejamos la eliminatoria bastante encarrilada Y... De verdad Gran partido Gran partido Es que este equipo es increíble Este equipo es muy bueno Este equipo es muy bueno Este equipo es increíble Y... Vamos camino de otra Champions más Vamos camino de otra Champions más Bueno ¿Qué nos dice ahora la Liga? Pues nos dice que tenemos 14 de ventaja con la Real 15 con el Barça 15 con el Atlético de Madrid ¿Qué quiere decir esto? Que ni Barça ni Atlético de Madrid Me pueden alcanzar Y la Real Sociedad tampoco Es que estamos a... Quedan 15 puntos al juego Y le son 15 al Barça a 15 al Atlético Tengo un partido pendiente con ellos Eso es verdad Pero ahora mismo la ventaja la llevo yo Porque he ganado los partidos de ida Eh... Pero esto se soluciona muy rápido Con un empate Con un empate Somos campeones de Liga Con un empate Somos campeones de Liga Y nos enfrentamos a Mallorca A ver Y claro Va a ser una simulación rápida Y esto puede complicar un poco la cosa Pero... Chicos Esto... Es momento de disfrutar Es momento de disfrutar A ver Por aquí El 11 El 11 por cierto Mbappé ha subido 98 de media Casi nada Vamos a poner por aquí a Delic Vamos a poner... Espérate, espérate Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Porque este... Esto es de... Pues no sé cuándo es esta Pero... Bórrala Bórrala Y házmelo nuevo Eh... Lo llamamos X Y la formación X En la que vamos a quitar a Shraff Para poner a Rivera Y a Shraff lo vamos a quitar de aquí Porque está sancionado Después de la roja que le sacaron Contra el Valencia Vale, y ahora ya Vemos el 11 Para este partido contra el Mallorca Eh... Está el Liverpool después Voy a rotar Sí, puede ser que roten Pero tampoco creo que voy a hacer Mil rotaciones Bienvenidos a la rueda de prensa No, porque hay varios días Hay días para recuperar de sobra Ya habrá rotaciones Cuando seamos campeones de Liga ¿Vale? Bueno, aquí por la posición ¿Cómo ven las opciones que tenéis Para ganar la Liga? Las veo perfectas Las veo perfectas las opciones ¿Cómo plantearán ese partido de hoy Sin Hakimi? No, no, no No es imprescindible No es imprescindible No lo es Además Rivera es un gran Un gran jugador ¿Qué es que la moral del equipo Puede estar flaqueando? No, no creo que esté flaqueando Estamos a punto de ser campeones de Liga Estamos a punto de llegar A la final de la Champions No, pues no creo yo Que la moral del equipo Esté flaqueando precisamente No, no, no lo creo A ver, aquí Cambio de posición Venga Cambiamos a este Medio centro ofensivo Y a este otro A extremo derecho No ha subido de media este Pues Pues bueno No ha subido de media Dirección al equipo Vamos a ver qué pasa aquí A ver Mira, no voy a cambiar a nadie Vamos a ser campeones Con nuestros titulares Real Madrid Mallorca En el Bernabéu Ganamos dos a uno Y somos campeones de Liga Una temporada más A mercado Juegos blancos A mercado Barcosensio Nos lo llevamos chicos Nos lo llevamos Otra vez Otra vez Cuatro jornadas ante la acción Esta vez Y me baja la valoración de Mane ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué he bajado la valoración de Mane? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo puede ser que sea campeón de Liga Y me baje la valoración de Mane ¿Sois tontos? Todavía no me sale cumplido El de ganar el título de Liga Pero bueno Lo hemos ganado ya Lo hemos ganado ya Bueno no pasa nada Somos campeones chicos A partir de aquí ya Pues sí que nos tomaremos Con bastante más calma Los partidos de Liga restantes Aunque de los que quedan Uno contra el Barça Y otro contra el Atlético No sé si tampoco No lo podemos tomar aquí Con muchísima calma Y aquí el Liverpool Y aquí el Liverpool A punto de meternos en otra final De la Champions Vamos a la rueda de prensa Hola que tal Gracias a Liverpool en su casa Por dos goles Y ahora os toca la vuelta en casa Con vuestra afición De la eliminatoria Voy a vuestro favor Pero podría pasar algo Que cambiar a las cosas Hombre sí, sí Por ejemplo Me expulso a un jugador Al minuto 5 de partido Pues hombre Se puede complicar Claro En condiciones normales Creo que nos lo llevamos Porque Liverpool Me tendría que ganar Por dos goles Para forzar una prórroga Pero claro Si ocurre Yo que sé Algo inesperado Como eso Como una expulsión O algo así Pues hombre Ahí ya hablamos De otra cosa Vamos a ver el 11 Está perfecto Es que es lo que he dicho Estaba Entre el del Mallorca De antes Y este había tiempo de sobra El Liverpool sale Pues con lo que estáis viendo ahí No vamos a ver el partido completo Porque llevamos una ventaja De dos goles A no ser que de repente El Liverpool Pues marque un gol Se ponga a uno de distancia Y ahí ya sí Sale Liverpool Con Alisson en portería Alexander Anol Virgil van Dijk Y Geray Álvarez Robertson También en la defensa Marco Jorrentes Pedri Renato Sánchez Kiesa Kulusevski Y Mane Creo que el único cambio Es el de Van Dijk Que no jugaba antes Por Robert Ibáñez Yo creo que esto chicos Nos lo vamos a llevar Hemos sido mejores en la ida Hemos ganado 0-2 en la ida Y tenemos que ganar ahora En casa en el Bernabéu Antes de llegar a la final Y hoy está el primero Claro que sí Esta jugada de Mondi Por banda izquierda Con Mbappé Este con Haaland Y el primero Vamos Esa recuperación Vinicius Junior El gol Que marca Vinicius Que marca Vinicius Que se ha reactivado En este final de la Champions Pues ha go Ha go La primera parte 2-0 Y ahora vamos al Liverpool De momento con ese gol de Haaland Ese otro gol Hoy es otro gol De Vinicius Estoy feliz Estoy contento chicos Porque nos vamos otra vez A la final Como juega Como juega Como toca este equipo Haaland Valverde Y Kylian Mbappé Que está en su temporada Bueno Pues se lleva el Liverpool El gol del honor En la eliminatoria Marca el 3-1 Kulosevski Minuto 89 Pero ya Le va a servir de poco Por cierto ha salido Reyes ¿No? Ese es nuestro Nuestro Reyes ¿No? Que estaba salido ahí en el Liverpool Bueno pues ha salido unos minutos A jugar en el Bernabéu A ver como ganamos Como nos vamos a la final Después se goleará Liverpool 5-1 En el global de la eliminatoria Estaremos En la final Estaremos en la final Buah que ganas ¿no? Que ganas ¿no? De final ¿no? No tenéis ganas De final de la Champions No tenéis ganas vosotros De final de la Champions Madre mía lo que se viene Chico lo que se viene De verdad ¿Cuántos partidos llevo hoy? Cuatro Es decir que todavía Nos daría para seguir un poco más Pero claro Si sigo un poco más Igual en el siguiente episodio Se nos queda corto ¿no? Pues se nos queda corto Por cierto Es el Chelsea No va a haber clásico El Chelsea se ha cargado al Barça 2-0 1-0 Y 0-1 Vale Pues Chao chao al Barça Chao chao al Barça Chao chao al Barça A ver ¿Cómo lo hacemos tío? Porque queda Queda más bien poco Es que Es que A ver Si quiero acabo hoy Podríamos acabar hoy Podríamos acabar hoy Perfectamente Vamos a ir dándole Vamos a ir dándole Y a ver qué pasa Atlético de Madrid Real Madrid Vamos a ver este partido Contra el Atlético Este derbi Ya con la Liga ganada Recuerdo Vamos a ver este derbi Y después del derbi Y decidimos a ver qué hacemos La última vez ganamos 1-6 Dice Bueno la última vez 1-6 En la Champions 5-1 Después 0-7 Si es que el Atlético Se ha llevado cada goleada Tremenda De hecho No sé si hacer rotaciones Es que me apetece golear Otra vez al Atlético Tío Me apetece golear Otra vez al Atlético ¿Por qué no tío? Que la Real Sociedad Acabe en segunda posición ¿Cómo están ahora? Pues ahora han pasado La El Barça y el Atlético Han pasado los dos A la Real Sociedad Pero yo me tengo que enfrentar Todavía al Atlético y al Barça Si yo gano a los dos Puede Que la Real Pues tenga sus opciones Acabar en segunda posición Venga vamos a ir a por la goleada Vamos a ir a por la goleada Contra el Atlético Vamos con todo En el Metropolitano No voy a por la victoria Voy a golear Vamos A intentar golear Atlético-Real Madrid Vamos Oh Ese balón que ha quedado suelto Lo coge Vinicius Para marcar el primero Vámonos Ahí está Marco Asensio El recorte Disparo con pierna derecha Buscando el palo largo Y marcando ya El segundo gol del partido Pues 0-2 Al descanso Bueno no sé si vamos a golear Bueno con un 0-3 Ya se puede considerar goleada Pero no parece que vayamos a meterle 7 A no ser que de repente Pues tengamos una efectividad increíble En la segunda parte Mira esta Mira esta Ola Bueno chicos Esta vez parece que no vamos a ver una goleada Es que andalosa Contra el Atlético Pero otra vez el mejor vuelva a ser Yano Black Otra vez Mira ahí veis las valoraciones El mejor del partido del Atlético de Madrid De nuevo Yano Black En fin Nos llevamos otra victoria Contra el Atlético 0-2 Bueno Ya como si nada Yo creo que ya como si nada Y con la tontería Con la tontería seguimos Con la tontería seguimos Pues seguimos Pues seguimos Vamos para adelante A ver Llevo 42 minutos Tengo 3 minutos más Tenemos el Celta Después el Barça No sé qué Yo creo que es que podemos Es que podemos hacerlo perfectamente Sí Es que podemos Terminamos hoy Terminamos hoy Terminamos hoy Terminamos hoy Es que no da para otro vídeo Bueno te ha parado otro vídeo Pero a lo mejor más corto Terminamos hoy Ya está Terminamos hoy Seguro que alguno le agradece Los episodios largos Os gustan los episodios largos Pues bueno Vamos a tener episodios largos Morales Lo siento No te voy a poner a jugar Porque cada vez que te pongas a jugar de lateral Es un desastre Lo siento De verdad No vas a jugar Rotaciones para enfrentarnos al Celta He quitado a los que están cansados Principalmente Ya ahora Con el Barça y Granada Podemos ver otras cosas Pero para la simulación rápida A ver si ganamos al Celta En mala y dos Ganamos Pero uno Venga Ganamos por la mínima Ganamos Ocho oportunidades de gol Y marcamos una Ganamos Ganamos No discutamos más a la simulación Por favor Tomamos tres puntos más Contra la Celta Oye ¿Cuánto podemos llegar? Como máximo 90 puntos ¿Qué liga más triste? ¿Qué liga más triste? ¿Qué liga más triste? Bueno, dice ahí que ya hemos ganado Seis partidos consecutivos en Liga Me alegro De lo que También me voy a alegrar Es de si gano al Barça Y la Real Lo supera la clasificación De hecho ya la Real La superaba Alético de Madrid Era nuestro objetivo Que la Real acabe en segunda posición Ahora mismo es nuestro objetivo Y podemos cumplirlo Pero para ello hay que ganar al Barça Y que la Real no falle Claro Es importante que la Real no falle Los dos partidos que le quedan Si la Real gana sus dos partidos Y yo ganó ahora al Barça La Real tendrá opciones De acabar en segunda posición Ahí habría que mirar también Con la verdad de la Real Con el Barça Que no tengo ni idea de cómo estará No depende de la Real de sí misma Bueno a ver ¿Qué pasa aquí? Cambio de posición Venga va Cambio de posición Pues cambia, cambia Cambio de posición Y nosotros nos vamos a enfrentar Al Barça clásico En el Camp Nou Con ganas de venganza ¿No? Yo por lo menos A mí me apetece Me apetece vengarme Me apetece vengarme ¿No? Fue muy feo lo de A Semiro y Rivera Están cansadísimos No sé por qué Fue muy feo lo de Lo de la Copa ¿No? Yo creo que fue muy feo Lo de la Copa Yo creo que fue muy feo Lo de la Copa Y muy injusto Y muy injusto Creo que es momento De buscar venganza Creo que sí Yo creo que es el momento De buscar venganza chicos Vamos a meter el Mbappé De delantero chicos Vamos a meter a Kylian En el Mbappé de delantero Lo siento Roques Te vas a quedar sin jugar Al menos de titular Pero vamos a meter el Mbappé de delantero Que está ahí en la lucha por el Pinch Y sigue haciendo una gran temporada Y porque quiero nivel arriba Quiero nivel arriba Porque quiero ganar esto Quiero Quiero ganar esto Vamos a Maldonado Le damos por aquí también a Henriksen Me lo llevo también a Henriksen Vale Nos llevamos aquí a cuatro canteranos Roques como suplente Vinicius No pues no necesitamos cuatro canteranos Me voy a llevar a Valverde Valverde-Vinicius Para intentar Mejorar un poquito esto Roques Por si el partido va bien Y contra el Barça Pues venga Vamos al clásico Clásico en el Camp No contra el Barça El Barça aunque sale Sale contra Stegen Home de alineaciones Tío Esto hay veces que seguro que no aparecen Contra el Stegen Maguire de lateral Kimpembe Valdez Joao Cancelo Valdez que es el lateral Está jugando de central Cuidado a eso Kanté de John Kudus En el medio Dembele Vialecki Ansu Fati arriba Pues vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar el Barça Joder hay que vengarse Tío quiero venganza Vámonos Que lo ha hecho Rodrigo Desmarca el primer gol del partido Bueno Partido bastante tranquilo De momento Hemos salido ocasiones El Barça no ha tirado Y Rodrigo ha hecho un golazo ¿No podemos pedir más? Nah Que feo tío Ackman ¿Quién es Ackman? No lo sé De marcar al Barça En el 79 Bueno Toda esta gente Tiene una suerte increíble Me han llegado una vez En el partido Pum Gol Ya está Hay más historia ¿No? Te les tengo que dar salvado alguna Podríamos haber ganado Sí De sobra Podríamos haber ganado El Barça tiene una efectividad Y una suerte Que no se la creen Mira La Real había cumplido Tío La Real había cumplido Se la va a jugar en la última jornada De hecho Vamos a ver Que es lo que puede ocurrir En la última jornada Vemos si la Real suma 69 El Barça 70 El Atlético de Madrid 64 Ojo Que el Atlético puede quedar Fuera de la Champions Para ello El Granada Tendría que sumar puntos Si se enfrenta a nosotros A ver No me voy a dejar ganar Porque el Atlético Se enfrenta al Leganés Tendría que ser Un ademacle del Atlético El no ganar al Leganés En la última jornada Pero sorprendente Que el Granada Llegue con opciones de Champions Bueno El Almería también Llegue con opciones de Champions En la última jornada Y el Almería se enfrenta al Mallorca Ojo Que si al Leganés Le da por dar la campanada Igual vemos al Almería En Champions Que temporada ¿No? Que temporada Bueno hay 3 seguros En Champions Nosotros el Barça a la Real La cuarta está por decidir Entre Atlético Granada Y Almería Después en Europa League Pues entre Atlético Granada Almería Van a salir 2 Bueno Almería podría quedar fuera Porque está en Villarreal Y Levante con 59 Ahí habría que mirar Diferencia de goles particular Yo no me voy a parar a mirarla El Betis fuera de Europa El Sevilla fuera de Europa El Valencia fuera de Europa Bastante mala temporada De los 3 Y por abajo Sporting está descendido Por cierto No hemos ganado Ningún partido El Sporting Español está descendido Y a la vez está descendido Abajo están ya Los 3 descendidos El Leganés no se juega nada Eso no ayuda A que el Leganés El Leganés no se está jugando Absolutamente nada Bueno pues Ahí está Pues ahí está el tema Ahí está el tema A ver que tal le va Por aquí el cambio de posición De Miquel Álvarez Y Nosotros contra el Granada En la última jornada Bueno Vamos a despedirnos Con un 11 Full suplentes Incluso Igual me animo a meter A algún canterano Me animo a meter A algún canterano Voy a meter a Rodrigo A la derecha Y a Cubo A la izquierda Voy a probar esta combinación Porque lo de Cubo La primera temporada De Cubo Más bien flojita Más bien flojita La primera temporada De Cubo Me llevo a Menéndez Maldonado Solberg Me llevo a Mbappé Me llevo a Sassaf Me llevo a Valverde Listo chicos Todo listo Para el último partido De la temporada De Liga En el Bernabéu Contra un Granada Que es quinto Que va a ir a Europa Y veremos si a la Champions Si me la lían Si me la lían Igual se meten hasta la Champions Vamos Había Sacado Craño El primer disparo De Rodrigo Pero no El segundo de Cubo Pues se acabó La primera parte Yo creo que estamos En el mejor eje de Granada Ha marcado un gol Con el Cubo Sigamos Vámonos Ese centro Rodrigo Que lo ha rematado Haciendo el segundo De partido Vamos Última jugada De partido Maldonado Que ha llegado A línea de fondo Se ha frenado Ha puesto el centro Y Eduardo Eduardo Que va bien Ha hecho el tercero 3 a 0 Ganamos el último partido De esta liga 26-27 Y nada Pues una liga Que hemos ganado Que hemos ganado Ya con varias jornadas Antelación Y que vamos a ver Cómo ha acabado Que siempre se me olvida Pues no se me va a olvidar Ahora No se me olvida Señor espectro del futuro Aquí está Mira Aquí puedes ver la clasificación Cómo ha acabado esto Con el Atlético dentro Ha acabado con el Atlético dentro Cosa que era previsible Ha ganado el Leganés Por los puntos que suman Creo que sí Que ha ganado el Leganés No Aquí no es 23 Esta es 0-3 Ha ganado el Leganés Ha ganado El Almería Pues el Almería No El Almería ha empatado Con el Mallorca Pero aún así Ha superado el granado De la clasificación Por Porque tendrá mejor Gol la verás Y después el Levante Ha sumado 62 El Levante ha ganado Al Sporting Y se ha metido En séptima posición El Levante Mirad los equipos De Europa Es increíble Los equipos que hay en Europa Almería, Granada y Levante Almería, Granada y Levante En Europa Eh Vale Aquí lo apunto Aquí lo apunto De hecho lo había apuntado Ya durante el partido Digo Lo voy a apuntar Por si no hay ningún cambio Bueno El único cambio ha sido que El Almería es quinto Y el Granada es sexto Pero vamos Van los dos a la Europa League Y el Levante Irá a la Conference League Por abajo ya sabíamos Quienes descendían Bueno La clasificación ha estado El undécimo Bueno Villarreal, Betis, Sevilla y Valencia Cuatro equipos fuera de Europa Que sorprende ¿no? Sorprende ver a estos cuatro equipos fuera Y por abajo A la vez Español y Sporting Se irán a segunda división El Leganés se mantiene Venció a la Leganés Porque el Leganés actualmente No está en primera También el Eibar se mantiene Además bastante bien En mitad de tabla Bueno Pues así está el tema Así está el tema En la Liga Española ¿Cómo ha acabado el tema El tema goleadores y tal? A ver El tema goleadores en España Por favor Liga Santander Pues hombre Ha sido el pichichi Miquel Ollarzabal Con 29 goles Yo Yo Entiendo que es que En la Real Sociedad Nadie más mete goles Es que En nuestro equipo Como están los goles más repartidos Pero mirad la Real Sociedad No hay ningún goleador más Entre los 25 primeros No hay ninguno más No hay ninguno de la Real Que llegue a 11 goles Nosotros tenemos a Mbappé Con 19 Vinicius segundo Al final 13 O lo han hecho 12 Poquitos Poquitos Y Alguno más habrá por ahí Asensio también Estará rondando Los 9-10 goles en Liga En asistencias Tenemos a Valverde 13 Holland 10 Valverde al final Máximo asistente Vinicius 9 Vemos a Mbappé También ahí con 7 Asensio 6 Joder Muchas asistentes Porterías imbatidas Courtois al que más Con 12 en 34 partidos No sé si Bastos Ha hecho alguna Si ha hecho alguna Aquí no aparece En amarilla Se nos cuela Holland con 4 Sorprendente Y en roja Asaf tiene una Vale Pues esos son los datos De la Liga Española Chicos Datos de la Liga Española ¿Y en la Champions qué? Pues mira En la Champions ahora mismo El máximo valor es Sadik del Estad de Rennes Porque claro 14 partidos Ha jugado la fase previa Ha jugado fase previa Y ha tenido más partidos Para hacer esos goles Tenemos al Mbappé con 8 A Holland con 8 A Asensio con 7 Os imagináis un triple empate Qué bonito sería Qué bonito sería Un triple empate en la cabeza Con el Mbappé con Asensio Para eso hay que golear Para eso hay que golear Pero bueno Vamos a ver ahora Qué ocurre En la asistencia Liderán los nuestros Vale Bueno Queda la final de la Champions Evidentemente la vamos a ver ahora Y ya después veremos Las estadísticas y todo eso ¿El vídeo va a quedar largo? Probablemente va a quedar largo Pero bueno Yo creo que os va a gustar Yo creo que os va a gustar Yo creo que ha estado muy bien Y que es una buena forma De despedir la temporada ¿A qué viene a estas alturas? Una oferta de traspaso Pues no lo sé No sé a qué viene Pero Quiero comprobar Este jugador está en venta ¿A qué viene esto ahora? No viene a nada La verdad es que no viene a cuento No viene a cuento para nada Pero bueno A ver lo que pagan A ver lo que pagan Y ya lo cerraré yo Fuera de cámaras Probablemente Real Madrid Chelsea Un Chelsea que ha ganado Dos Champions Otro Madrid que ha ganado Dieciocho Porque el Madrid Tiene trece Más cinco Que hemos ganado nosotros aquí Dieciocho ¿Somos mejor equipo que Chelsea? Hombre Somos mejor equipo que cualquiera Pero vamos a ver El once del Chelsea A ver qué tiene Qué tiene por ahí Tienen cositas seguro A ver Tienen noventa y dos y media Y lo tienen ahí Aquí lo vemos El once del Chelsea En este partido Es en San Siro la final Vamos en Italia Vale Clase Mundial Y vamos a ir comentando La eliminación de Chelsea En lo que entramos al partido ¿Qué? ¡Federico! ¡Federico! ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo que? Esto no puede ser, tío Esto en la vida real No puede ocurrir De verdad ¿Se ha ancianado Federico? Por acumulación de tarjetas Que esto en la vida real No puede ocurrir Señores de EA Sports Arregla del modo carrera Arregla del modo carrera Señores de EA Sports Federico se va a perder La final de la Champions Federico se va a perder La final de la Champions No voy a poner a Rivera En el centro de campo Que solo lo he hecho Para editarlo ahora Hoy chicos Federico Federico se va a perder En la final Bueno, podría jugar Ashaf aquí Pero Tenemos a Ashaf En el centro del campo Y a Rivera Hostia Sería un palo gordísimo Para Camavinga, ¿no? Tío Aquí venimos A disfrutar Venimos a pasarlo bien Y venimos A experimentar también ¿Por qué no? Ashaf Va a ser Centrocampista En la final de la Champions Un jugador que tiene Un recorrido brutal Que llega muy bien Al ataque Buena defensa Muy buen ritmo Vamos, al máximo Buen regate Buen pase Buen tiro Tiene buen todo Tiene buen todo Mira, si comparamos Ashaf con Camavinga Ashaf es mejor en todo La comparación quizás Sería con Rivera Claro, la comparación Con Rivera Pues Rivera Es bastante más rápido Y es mejor defensor Y tiene mejor físico Para jugar de lateral Vale perfectamente Vamos a probar así, tío Vamos a darle la oportunidad De jugar en la final De la Champions A Rivera Otra alternativa Sería meter Asensio De interior Lo que pasa es que Ya ahí no me convence tanto Porque Asensio defensivamente 47 en defensa Claro Ahí ya no me convence tanto Y Hendrix también Tiene 47 en defensa Ahí ya no me convence tanto Ashaf en el centro del campo Vamos a inventar cosas Vamos a inventar cosas Inventamos a Esraff de interior Vamos a enfrentar Los chicos Ponme la dificultad Por favor ¿Encontrar? Ahí Y ahora sí Vamos a enfrentarnos al Chelsea En la final de la Champions Chicos Real Madrid-Chelsea Vamos San Siro A por la Decimo novena Champions De este club Histórico Y experimentando Con Asraff de interior Esa no os la esperabais Esa no os la esperabais En la final de la Champions Yo tampoco Tampoco porque pensaba Que iba a estar el Valverde Vale El Chelsea sale con Bislow La portería James Slavich Sule Skriniar Chilwell Línea de tres centrales Con dos carrileros Javets Kovacic Como interiores Por delante Hatsomodoy Cuidado esta Cuidado esta Sacó Courtois Decía Hatsomodoy Osimem Y Pulisic arriba Creo que es un once diferente Al que había visto antes A ver Cuidado Cuidado esta Cuidado esta Que viene Chelsea Cuidado Atrapó Courtois Cuidado Chelsea Vale Tienen por ahí A Moiskin Tienen a Guambisaka Con Cisano No se quien es Chiamulera Es el brasileño Este Y Que safas El Kimi Vamos Que ha marcado el saf En esta jugada Mientras yo Y alineaciones El banquillo A quien le importa El banquillo Que ha marcado el saf Bueno 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 Apuntadme esta Apuntadme esta Después me decís No es que este año No te está yendo bien No te está yendo bien No te está yendo bien Aquí con el Madrid No paramos de ganar No paramos de ganar Y hubo una y otra Y otra y otra Y otra Y me diréis Claro es que tienes un equipo Bueno pero es que el equipo Lo he hecho yo Es que esto no es el Madrid Es que aquí del Madrid Real Está Courtois Está Militao Está Mondi Está Asensio Está Vinicius Hay 5 El resto son todos fichajes ¿Eh? El equipo El equipo no se ha formado solo Los beneficios Los traspasos Los he hecho yo Si yo he podido fichar A estos jugadores Es porque hemos hecho buenas ventas Y si yo me he inventado A la sraza interior Y a la sraza interior Va a hacer un doblete Pues entonces esta Me la apuntáis ¿Eh? Me la apuntáis A la sraza interior Doblete en la final de la Champions Me la apuntáis Me la apuntáis ¿Eh? Calladitos Calladitos Todos los que salían Todos los que salían Con el Barça Con el Barça Con el Eibar Con el United Con eso que Calladitos ahora Calladitos todos ahora Calladitos todos ahora Estamos ganando con doblete A la sraza interior En esta final de la Champions Uuuu Madre mía No madre mía Madre mía La verdad Que nos acabamos de inventar Que nos acabamos de inventar Por favor Que nos acabamos de inventar No es la primera vez Que lo pongo ahí Pero si es la primera vez Que lo hago De titular en un partido importante Este equipo Vuela de verdad Asensio con Holand Gol de Holand Gol de Holand Me lo sitúa Pichichi De esta Champions Buah Me voy a quedar afónico Tío Me voy a quedar afónico Pero es momento Para disfrutar Para gritar Para saltar Para levantarse Para todo De verdad Y hemos empezado Con Courtois Salvando una Es que Courtois Es muy bueno Es que Courtois Es muy bueno Es que Courtois Es que Courtois Es muy bueno 3 a 0 al descanso En la final de la Champions 3 a 0 al descanso En la final de la Champions Con doblete de la sraza Calladitos todos Calladitos Si Calladitos todos Vamos a seguir Vamos Uuuu ¿Quién esperaba esto? 10 de valoración al sraza 10 de valoración al sraza Madre mía Madre mía Volando Volando de verdad Volando Bueno El rey del modo carrera Hola Buenas tardes Soy yo Aquí estamos ¿No? Para seguir disfrutando Del modo carrera Y para seguir reventando A quien sea Y como sea Wow Wow Mira, mira Que ven es Rivera Mira que ven Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado? Penalti Ah, no Fue el juego Digo, joder, penalti Penalti provocado por Rivera Ya lo que faltaba Saco a Rivera de lateral Provocan penalti Saco al sraza del interior Y meto dos goles Madre mía Qué escándalo Qué escándalo de final Qué escándalo de final Y todavía no ha acabado Y todavía no ha acabado Puede ir a mejor Bueno, no No sé Ahí ya no hay 3-0 Ya esto Ya esto es Ya esto es top Ya esto es top Ya aquí me da igual lo que pase Me da igual lo que pase Porque Chelsea no va a marcar 3 Si marcaron Chelsea Bueno, pues 3-1 Pero ya está Y si no Pues vamos a por el cuarto juego Que viene Asensi Con Mbappé Bislow Era fuera de juego Vamos a Dar una pausa Buah, es que están todos Mirad Quitando a Vinicius No están cansados Quitando a Vinicius No están cansados Tío, voy a meter a Hendrix Voy a meter a Hendrix Solo voy a meter a Hendrix No voy a meter a Kubo Kubo pa' qué Kubo pa' qué Kubo no ha hecho gran cosa Ahora veremos a todos De Kubo de todas formas Y de todos Pero Kubo no No me termina de convencer Ojo que viene Ojo que viene Mbappé Mbappé Balón para Holland Salvo a Bislow Ha salvado el 4-0 Y el pichichi en solitario De Holland Habría sido pichichi en solitario De haber marcado ese gol De todas formas Ese es un pichichi Lo ha sacado Lo ha sacado de Urtua De todas formas Si hubiese quedado un pichichi Sería Holland Porque ha marcado los goles En menos partidos Y porque además Ha dado más asistencia Si sigas el criterio que sigas El pichichi es Holland Y ojo que viene Hendrix Viene Hendrix con Holland Por si había dudas Marcó el cuarto en el 84 Vamos a ser campeones de Europa La decimonovena Está aquí La decimonovena Está aquí Otra temporada Ganando la Champions Ganando la Liga La Supercopa Europa La Supercopa España Se nos cayó la Copa del Rey Pero otra temporada En la que acumulamos Cuatro títulos más Cuatro títulos más Y en la que este equipo Sigue reventando A todo el que se encuentre delante Ni Havertz Ni Havertz Muchos decían No ficha Havertz ¿Dónde está Havertz? En el momento de la verdad ¿Dónde está Havertz? En el momento de la verdad Se me ha olvidado entrar Bueno no vamos a verlo A celebración Lo hemos visto 20 veces Eh ¿Dónde está Havertz? En el momento de la verdad Muchos pedían No Havertz Ficha Havertz Al otro Al otro Ahí está Asensio Ahí está Marco Asensio Ahí está Holand Está Mbappé Ahí está Asaf 10 de valoración 10 de valoración para Asaf Junto con Holand Los mejores del partido Eh Wow Espectacular Espectacular Hostia Me da pena ahora No ver la celebración Pero bueno La hemos visto muchas veces ¿No le imaginamos la celebración? Venga no le imaginamos Eh Llega a los jugadores Vale Llega a los jugadores Ahí A subir ahí al campo Llega el capitán Courtois Y coge Courtois De un asa del trofeo Coge el otro asa Lo coge así Se van agachando Se van agachando Y lo levantan al cielo ¿Eh? ¿Os ha gustado esta escenificación? Espero que sí 4-0 4-0 Wow Wow ¿Qué pasa Asaf? La gente está murmurando Que murmuren lo que quieran Asaf Seguro que había más de uno diciendo ¿Cómo pones Asaf? ¿Por qué no pones a Camavinga? No sé Había más de uno Asaf Hablando de eso En la prensa En la calle La gente hablándolo ¿Cómo se le ocurre poner a Asaf de interior? ¿Qué está haciendo? Había alguno Diciéndome Llamándome loco Se han callado todos Se han callado todos Asaf Se han callado todos Se han callado todos Wow Wow chicos Wow Pues campeones una vez más ¿No? Yo os digo Campeones una vez más Campeones una vez más Bueno ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Repasito la temporada Pues victoria de la Supercopa de Europa Victoria de la Champions Que acabamos de ganar Victoria de la Liga Victoria de la Supercopa de España Y Caída en octavos De la Copa del Rey En cuanto a traspasos No he fichado a nadie Es que ha sido una temporada En la que no he fichado a nadie Y hemos vendido a varios Figueroa El que Más que haró 120 millones de euros En cuanto a estadísticas De los partidos Lo veis ahí Hemos ganado 42 Empatado 11 Tres derrotas Una de ellas que nos dejó Por la Copa del Rey 156 goles a favor No salen a tres por partido Pero Uff Uff Creo que Creo que no queda demasiado lejos ¿No? De los tres goles por partido No queda demasiado lejos De los tres goles por partido Y en contra Pues menos de uno Cero Será cero ochenta y pico Cero noventa y pico Bien Eso en contra el equipo Y ahora las estadísticas En YouTube De los jugadores Que a mí siempre me gusta ver Pero que a vosotros os guste también A mí me gusta A mí me gusta ver Oye ¿Cómo le ha ido a nuestros jugadores? No Mira Vamos a ir viendo primero Aquí Cómo han ido creciendo Por ejemplo Courtois está en 94 Y ojo que va camino Uy Ha entrado en decadencia O sea pues Hasta hace nada ponía Para subir a 95 Hasta hace nada ponía Para subir a 95 Pero bueno Ya tiene 35 años En algún momento tenía que caer Basto sigue progresando No sé si le daremos confianza En algún momento Desir ha estado cedido Ha subido un puntito Mondi ha subido Ahí está el tío Militao Bueno Militao parece que ya Ha estado un nivel muy alto No va a subir mucho más Tampoco de Ligue Casemiro ha entrado ya Con esta bajo Aunque todavía con 88 de media Sigue siendo un gran central Aunque ha tenido algún partido Casemiro De decir Uy Uy se nota que ya Casemiro No es el de antes Bueno por aquí Bueno Shaf No ha subido Pero espectacular Rivera tampoco ha subido Pero es que tiene 88 de media Morales ha subido Pero no Morales ha subido Porque lo hemos cambiado de posición No por otra cosa El cambio de Morales a lateral A ver Por curiosidad ¿Cómo está esto? ¿Hay opciones de que esto ocurra alguna vez en la vida? No Es que no hay opciones Es que esto es imposible Esto es imposible Bueno Ya veremos ¿Qué hacemos con el próximo verano? Vale Verde ha seguido subiendo Por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos que no han crecido Mira Ángel Reyes Le ha ido bien en la sesión en el Liverpool Bueno Al menos ha subido ¿Qué más? Hendricks ha seguido subiendo Va caminado a 92 También va Marco Asensio Caminado a 92 Muy interesante eso Rodrigo Está bastante bien en 87 Mbappé se ha plantado en 98 Y si seguimos alguna temporada que otra más Puede que se plante en 99 Más Más cosas Bueno Los cedidos por ahí Cubo ha llegado a 90 Ahora veremos números de cubo Pero Me ha dejado frío Me ha dejado frío 10 y 92 de media Que ha mejorado en la recta final de la temporada Roques Se ha quedado como delantero suplente Bueno Quizá podría haber ofrecido algo más Y hola por ahí Y ahora sí Las estadísticas Vamos a verlas 1 a 1 Como sabéis Me quito la cámara Podría mover la cámara de posición Pero bueno Da igual Quizá para un futuro preparo Lo de mover la cámara de posición Lo que pasa es que Si la muevo de posición Le tapo la cara al jugador Da igual Bueno Curto 48 partidos jugados 20 porterías a 0 Y un golem propia No sé si recordáis Un golem propia No sé si fue la Champions Creo Un gol que le metieron Bastante ridículo Rodrigo Bastos Al final ha jugado 8 partidos Es verdad que claro Al quedarnos sin Copa tan pronto Ha jugado muy poco la Copa Pero le he dado algunos partidos de liga Dos de la fase de grupos De la Champions Los dos últimos Y bueno Pues al final Hemos conseguido que juegue algo Algo más Mondi Dos goles Una asistencia para él Un crack Todo ello a la Champions Increíble Militao empezó muy bien Marcando goles También de Ligue Empezaron los dos ahí a tope Marcando goles Al final tampoco han hecho tantos Tres dos Bueno Pico goles entre los dos De Ligue 35 partidos 15 menos que Militao Lo he rotado bastante Parece ¿no? Lo he rotado bastante A Marteis de Ligue Pero bueno Es que todavía tenemos a un Casemiro Con un nivel bastante bueno En la plantilla Que ha jugado 28 partidos Casemiro He reclamado A minutos Casemiro Y se los he quitado a De Ligue Porque es peor que Militao Básicamente Pero bueno Poco a poco De Ligue irá jugando cada vez más Será más indiscutible También es verdad que De Ligue no tiene Una resistencia altísima Y es por eso que Que también lo hemos renotado Más Bastos ha quedado Con 13 partidos jugados Bueno Ahí está Asla ha marcado 4 goles 2 en la final de la Champions Espectacular No hay nada más que decir Espectacular Por aquí Rivera ha dejado 2-1 No está mal Para ser lateral Recordemos Morales ha dejado Una asistencia 13 partidos ha jugado Morales No son muchos Pero es que tampoco está Para jugar mucho más Al menos no como lateral Valverde Federico Se ha quedado en 10-21 Bastantes asistencias Para Federico No ha sido su temporada Más goleadora Para nada De hecho ¿Cuántos había firmado? Hasta la mitad de la temporada Creo que había firmado 7 goles Y se ha quedado en 10 O sea Ahí Hay pocos goles Pocos goles En la segunda parte De la temporada De Valverde Pero bueno 10-21 Son dobles figuras Ha generado 31 goles Siendo centro campista Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Valera Se ha quedado Un 18 generados 12-6 Quiero que a mitad de temporada Iba en 5-5 Lo que quiere decir Que ha marcado Bastantes goles En la segunda vuelta Pero no ha asistido Casi nada Blanco Blanco ha jugado poquito Tío Joder Es que Valverde y Varela Tienen muchísima resistencia Y he rotado poco ahí Blanco ha jugado poquito Aunque así He dejado 5 asistencias Muy bien Muy bien Antonio Blanco Pero Uff Veo esta cifra De que solo ha jugado 14 partidos Y me duele Me duele que haya jugado Tampoco Que ahora venga 3-4 Que ahora venga Un crack absoluto Aunque no ha jugado Tampoco muchísimo Hendrix 13-10 Doble figuras Para el Belga 23 goles generados No se en cuantos partidos De titular Pero ya os digo yo Que no han sido 45 De titular Han sido 25 30 partidos Y mucho estoy diciendo 20 partidos A lo mejor ha jugado De titular Y ha generado 23 goles Bastante bien 30 goles generados Para Marco Asensio Este sí Titular 39 partidos Ha jugado menos que Hendrix Pero claro Ha jugado más minutos seguro 100% Bueno números también De Marco Asensio Una temporada más Aunque la gente quiera Venderlo otra vez El próximo verano ¿Qué más? Rodrigo ha hecho 9 goles Yo creo que es muy buena cifra Para Rodrigo Debe ser una de sus mejores Cifras de goles Creo yo Yo creo que sí Por ahí debe andar 12 goles generados Para él Teniendo en cuenta Que suplente Y que la copa Se cayó pronto Pues está bien Está bien 31-12 MVP yo creo De la temporada Ahora veremos Números de Holand Y de Vinicius Pero bueno Yo creo que sí Que Mape Ha sido el MVP De esta temporada Más de 30 goles Hacía tiempo Que no marcaba tanto 12 goles Asistidos también 43 Goles generados En 48 partidos Muy buenas cifras Para el francés Que ha tenido Una de sus mejores Temporadas A mi parecer Y ya solo nos quedan Bueno nos quedan Las bestias No las bestias de arriba Vinicius ¿Cómo ha quedado Vinicius? Bueno Cubo Cubo 4-3 Cubo ha sido decepcionante Cubo me ha dejado muy frío Y ya no porque haya Marcado y asistido poco Es que tampoco Tampoco le he visto Grandes cosas En los partidos que ha jugado Yo lo sé Tiene más media de extremo Que de medio centro ofensivo Pero igual Su posición es la de medio centro ofensivo Y no la de extremo Me ha dejado frío Me ha dejado frío Esta temporada de Cubo Le daremos una oportunidad Otra vez en la siguiente Pero me ha dejado frío Después de Cubo Vinicius 14-12 26 goles generados Para el brasileño Otro que ha hecho dobles figuras Empezó regular Pero mejoró A medida que avanzó la temporada Mejoró En Champions Es verdad que al final Ha dejado pocas cifras Pero esas cifras Las ha dejado Casi todas En las eliminatorias En los partidos finales De la Champions Y eso Me gusta Eso me gusta Que haya aparecido En los momentos Importantes De la temporada Después del inicio Solo nos quedan dos Roques Que lo tenemos aquí 5 goles para él 3 asistencias Al final Claro El hecho de que la copa Acabase pronto Ha hecho que Bueno Pues no haya podido Tener mucha más participación Pero es verdad que En Liga Ha salido algunas veces No ha dejado gran cosa En la simulación rápida Creo que tampoco ha dejado Casi goles Bueno Tiene 23 años Es joven Le daremos un modo De confianza Pero no ha sido Una grandísima temporada De Roques Y la bestia Hollande 46 goles Generados para él 25 goles 21 asistencias Empezó por detrás Mbappé De hecho Ha acabado por detrás Mbappé Pero es que Ha asistido 21 goles Es que ha asistido 21 goles Hollande Igual que Que Valverde Y al final Ha generado más goles Que Mbappé En menos partidos También Las cifras de Hollande Bueno ya lo veis 10-10 en la Champions Brutal lo de la Champions De Hollande Brutal Mbappé por ejemplo 8-3 Mbappé ha generado 11 goles en la Champions Y Hollande 20 Mbappé 11 Y Hollande 20 Es que es una barbaridad Es una barbaridad Tío Después el Liga ha estado Ha estado un poco peor Ha estado un poco peor Ha dejado menos Pero igualmente Su temporada es completamente Increíble Bueno En cuanto a gol En cuanto a partidos Jugados El que más Militado por aquí Curtó 28 Mbappé también 48 No tengo 48 45 para Valverde o Hendricks En goles ya lo veis Mbappé máximo goleador Con 31 25 para Hollande 16 Asensio 14 Vinicius 13 Hendricks 12 Varela 10 Valverde Es que así es difícil ¿Cómo nos vamos a llevar Un pichichi? Si tenemos 7 jugadores Con 10 o más goles 7 jugadores Que han marcado 10 o más goles Es una barbaridad Es una barbaridad De goleadores Que tenemos Y Rodrigo se ha quedado a uno Y en asistencias También tenemos 6 jugadores Que tienen 10 o más asistencias Valverde Hollande Asensio Vinicius Mbappé Y Hendricks Wow Es que es increíble Es que es increíble Es que tenemos 6 jugadores ¿No? 4 o 5 6 jugadores Con dobles figuras 6 jugadores Con dobles figuras Números Increíbles Lo de este equipo Una temporada más Chicos Muchas gracias Por ver este vídeo Por seguir esta Sexta temporada De modo carrer Con el Real Madrid ¿Habrá una séptima? Os preguntaréis ¿Por qué os lo preguntáis? Claro que habrá una séptima Estamos todavía Estamos todavía pronto En el año Estamos pronto en el año Es verdad que probablemente En verano En verano Haya un descanso De modo carrera Es probable que en verano Haya un descanso De modo carrera Pero bueno Es que la séptima temporada Iniciaría El 25 de marzo El 25 de marzo A terminar una temporada más Hay tiempo de sobra Para darle Para darle A una séptima temporada De este modo carrera Donde ya veremos ¿Qué hacemos? Es que yo ya no sé Qué nos queda aquí Por ganar La vigésima Llevamos 19 champions Habrá que ganar La vigésima ¿Os imagináis? Séptima temporada Ganamos la vigésima champions Y cerramos la serie Pues sería un final espectacular Sería un final espectacular Así os lo digo Chicos Gracias por ver el vídeo Gracias por seguir la serie Dejad un like y todo eso Y nos vemos en unos días Es que en unos días Estamos en directo ya Para iniciar la próxima temporada De este modo carrera Con el Real Madrid Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!